Estos son los principales títulos del diario ABC Color del jueves 8 de octubre de 2009. Indert condena a muerte 15.000 hectáreas de bosques. Pese a todas las advertencias y bajo sospecha de negociado, el organismo estatal aprobó la compra de 21.834 hectáreas de Ulises Teixeira entre Santa Rosa de la Guaraú y Capitán Vado. Desenfrenada irresponsabilidad. Un detusto ómnibus de la empresa 3 de febrero de Itá perdió los frenos a las 18 de ayer en la avenida Luis María Argaña y se incrustó a alta velocidad en el boquete de uno de los carriles del puente en reparación sobre el arroyo Lambaré. Hay 20 heridos, tres de ellos de gravedad. Pérdida de 237 millones de dólares deja en la quiebra a Petropar. El BCP advierte que se quiere aprobar una ley contra los ahorristas, proyecto que restringe datos demorosos. Hasta 110 milímetros de lluvia en el Chaco. Sensible caída de la confianza en la economía. En aduanas castigan a los que denuncian. Información de portada. Diputados apuran polémico proyecto que restringe datos sobre morosos. La modificación de la ley 1682 sobre información de carácter privado. Franco cree que no es necesaria una enmienda. El vicepresidente de la República sostuvo que una enmienda constitucional para garantizar la gratuidad de la educación media no es necesaria. Declaró esto ante el titular del Senado, Miguel Carrizosa. En la página 14 encontrará el editorial que trae el título Increíble, una ley para ocultar fechorías y estafas. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, las respuestas sobre Petro Parque Fernando Lugo le debe al Paraguay. Cada día que no se paga deuda, se suman otros 500 millones de guaraníes. Empresa en quiebra debe definir urgente rumbo a tomar. En deportes, empate a ritmo de puntero. Cerro no pudo con nacional que impuso el ritmo de puntero y salió anoche de la olla con un punto más. El ciclón se aleja del título. Acompañan al ejemplar el suplemento Nosotras, el suplemento Mundo Digital, el suplemento especial Aniversario de la Ciudad de Bellavista y el suplemento regional Gaceta del Sur. Acompañan al ejemplar el suplemento regional Gaceta del Sur. Acompañan al ejemplar el suplemento